Hola, bienvenidos a Un Café con la Patria. 6.528 personas y sus familias en los 27 municipios de Caldas han vivido en carne propia la cruda realidad de la desaparición. Esta cifra, provista por medicina legal, es tan alta que incluso supera la población de La Merced o la de Norcasia que rondan los 6.200 habitantes. Esta semana nos tomamos un café instantáneo, que es rápido de preparar para hablar un poco de este panorama con la esperanza de que se encuentren con celeridad quienes aún permanecen con paradero desconocido. Lastimosamente, estos son 3.478 caldenses y representan el 53.28% del total de desaparecidos que ha tenido el departamento. La Dorada es el municipio con más desaparecidos en la actualidad. El puerto caldense llega a 726 casos, 5 más que Manizales, que es la segunda localidad del departamento más golpeada con ese fenómeno. Río Sucio, con 555 personas perdidas, se ubica en el tercer lugar. Y en Samaná, el número desciende a los 396, pero sigue siendo una cifra altísima. Por su parte, Chinchiná, Pensilvana y Anserma completan la lista de los que superan el centenar de desaparecidos, de las que ojalá salgan pronto todos los municipios caldenses. La familia de 296 personas han tenido que rematar, lastimosamente, este duelo de ausencia con la noticia del fallecimiento de estos seres queridos. Pero, por otro lado, a un gran porcentaje de estos hogares han regresado con vida a sus integrantes. 2.754 hombres y mujeres pudieron ratonar sanos y salvos a sus casas. Y al respecto, es Manizales el mejor ejemplo de esta situación, puesto que, de acuerdo con el informe de calidad de vida de Manizales Como Vamos, la capital de Caldas es la ciudad colombiana con mayor tasa de desaparición, 43,2 por cada 100.000 habitantes. No obstante, también lidera la proporción de aparición de desaparecidos. Por el 71% de los casos, termina con las personas halladas con vida. Si usted conoce a alguien de quien no se tiene noticias o que ha sido dado por desaparecido, tenga en cuenta esta información. En primer lugar, recuerde que, contrario a la creencia popular, no debe esperar ni 24 ni 48 horas para reportar la desaparición. Un consejo para iniciar con celeridad la búsqueda de un desaparecido es que, en cuanto detecte una regularidad en la rutina de su conocido o crea que puede estar desaparecido, acude a la estación de policía más cercana o a la fiscalía de su municipio. Si su pedido de ayuda no es atendido allí, también puede dirigirse a la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal o a la Procuraduría General de la Nación. Recuerde que el Instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas acogen este tipo de reportes para actuar al respecto. De igual manera, usted puede hacerlo vía telefónica. Puede llamar a la línea 123 de la Policía o a la 122 de la Fiscalía. La idea es que todos cuidemos de los demás para poder compartir juntos un café instantáneo, pero que esta vez sea preparada rápidamente para poder atender el retorno de un ser querido a casa. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar las campanitas para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos, darle me gusta a este capítulo y compartirlo con sus conocidos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos dejen sus comentarios y nos recomienden qué tema les gustaría que tratáramos en un futuro. Nos vemos en una próxima edición. ¡Hasta luego!